Colectiveros de distintas federaciones de Maipú se reunieron para protestar por el caos vial que ha generado la demora en la construcción del corredor Transantiago, rinconada de Maipú. Hoy día tenemos un desorden, tenemos un caos en la ciudad que está afectando a los taxis colectivos, que está afectando a los vecinos. Tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de inseguridad con el comercio, accidentes. La verdad que tenemos una pésima ejecución por parte de la empresa vital y lo que necesitamos es que el Servio se ponga las pilas en esto. A cuatro meses del inicio de las obras y a pesar de que se solicitó a la empresa constructora medidas de mitigación apropiadas, nunca se recibió una respuesta. Y esto es lo que tiene molesto a distintas federaciones de colectiveros de la comuna. El estrechamiento que produjo la inoperabilidad de este organismo del Estado que es Servio nos tiene perjudicado a todos. Los traslados en los viajes se han duplicado debido a los tacos que hay en toda situación que molesta a pasajeros y a conductores, sin dejar de mencionar los daños que han sufrido los vehículos por las malas condiciones de las calles por donde deben transitar a modo de desvío. Uy, lo cuento es pésimo, pésimo porque a nosotros nos beneficia de todas maneras los colectivos de nuestros hogares. Probablemente las obras de mitigación que supuestamente se vienen a hacer aquí no se han hecho. Trabajar y más para nosotros que tenemos que llegar con los niños al colegio, al trabajo de la justicia. El municipio de Maipú ha cursado diversos partes, tanto a la empresa constructora como al Serviu, los que continúan realizando trabajos sin incluir planes de mitigación adecuados que aportan a las garantías y seguridad de los colectiveros de la comuna.